Es el manejo de emociones. Cuando nosotros leemos en Gálatas 5, cuando nos acerca del fruto del Espíritu Santo, dice que tiene varias recompensas, varios resultados. Y uno de los que más me llama la atención es dominio propio. Cosa difícil para los cristianos, dominio propio. Porque en muchos casos lo que sucede con las emociones es que son las que nos dominan. Entonces a mí me domina la tristeza, me domina la ira, me guía la desesperación. Y cuando ocurren ese tipo de cosas, entonces el enemigo se vale de eso para hacernos caer, para derrotarnos. Hay un personaje en la Biblia que pasó por depresión y no era cualquier persona. Para algunos que tal vez tienen como ese concepto de que la depresión viene tal vez porque estoy alejado de Dios, porque Dios me está castigando, deprimirme es pecado. Pues la persona que padeció depresión fue nada más y nada menos que el profeta Elías. Sabe que Elías era un hombre de Dios, un hombre poderoso, un profeta como muy pocos hubo, que de hecho fue tan buen profeta que una de las profecías, hablando de Juan el Bautista, dijo que era un segundo Elías. Es decir, fue tan alto el estandarte que dejó el profeta que quedó allí como una marca, como un modelo a seguir para los profetas que le siguieron después. El profeta Elías se levantó en tiempos difíciles del pueblo de Israel, porque el rey Acap, que en un principio hizo las cosas bien, se juntó con una mujer que no debía y llevó a todo el pueblo de Israel al paganismo. Empezaron a hacer estatuas allí, esculturas para adorarlas al Dios Baal y Elías se mantuvo firme, así como Sadrach, Mesach y Abednego. Obviamente esto le trajo consecuencias. Todos los profetas de Dios se pusieron de parte de la verdad y Jezabel mandó matarlos. Unos pocos, unos cuantos huyeron, tuvieron que desistir de esa labor y esconderse en cuevas. Y el único en todo Israel que se mantuvo en función fue el profeta Elías. Corriendo allí en contra de las adversidades, nadando contracorriente. Y Dios le dice a Moisés, a Elías, perdón, ve y dile al rey Acap, que no lloverá hasta que tú lo ordenes. Y Elías valientemente lo hizo. Pero sabe que en muchas ocasiones hacer lo que Dios nos dice nos va a traer consecuencias. No siempre usted va a recibir el aplauso del mundo, de la gente, de su familia, por hacer las cosas correctamente, exactamente lo que Dios pide. Y ahí es cuando empezó la crisis en Elías. Vemos un primer síntoma de Elías, soledad. Todos sus amigos con los que había crecido, los grandes profetas habían muerto y otros habían huido a esconderse. Y Elías tuvo que huir allí cerca de un arroyo. Dice Elena de Juárez en Patriarcas y Profetas, un libro que les recomiendo que lean, hablando acerca de Elías, que Elías veía con mucha tristeza como los prados, todo verde, todo espectacular, empezó a verse amarillento, empezó a secarse y el ambiente empezó a ser desértico. Y Elías empezó a sentirse mal, hasta incluso llegó a sentirse culpable por lo que estaba pasando con la tierra. Los ríos empezaron a secar, los animales ya no tenían que comer, las personas empezaron a enfermar, no había agua, no llovía y eso era demasiado importante. Elías empezó a sentirse mal, estaba solo, fue a un arroyo, por un tiempo tuvo agua y después el arroyo se secó. Y sabe, Elías empezó a pensar en su mente que todo lugar donde él iba, que toda cosa que él tocaba, se echaba a perder. Empezó a decir, pero ¿por qué el Señor me llamó a este ministerio? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué me siento culpable por todo lo que está pasando? Y cuando se acabó el agua en el arroyo de Kerit, Dios le dice a Elías, bueno Elías, llegó hora de cambiar de residencia, vas a ir a la casa de una viuda. Y yo me imagino que Elías se preguntó y dijo, ¿cómo será esa viuda? Ojalá sea una viuda rica, una viuda que tenga muchas posesiones, mucho alimento, porque tengo hambre. Había escasez. Porque sí, todo estaba mal y resulta que llegó a Zarepta y Dios le dijo, esta es la viuda. Y cuando se encuentra la viuda, encuentra una mujer delgadita, con ojeras, mal trajeada, que estaba recogiendo leña para hacer la última comida de su vida y después no luchar más y morir junto a su hijo. Elías empezó a cargarse emocionalmente negativo. En negativo. Todo lo que veía era malo, malo. Y se sentía culpable porque él era el que había dado ese juicio. Dios se lo había ordenado por él había sido el instrumento. Llegó a la casa de la viuda. Ustedes conocen la historia. Le dijo, dame primero de comer a mí y no te faltará el alimento. Esta viuda, aún sin ser del pueblo de Dios, obedeció fielmente y el Señor la recompensó. Al parecer, todo se estaba solucionando en la vida de Elías. Ahora tenía un techo donde dormir, una cama cómoda, compartía con una madre y un hijo que estaban deseosos de conocer más del Dios de Israel. Pero un día sin esperarlo, el hijo de esta mujer muere. Y es entonces donde nosotros vemos este episodio triste cuando Elías empieza a reclamarle a Dios. Elías le empieza a decir al Señor, pero Señor, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué Señor tiene que pasar esto? ¿Por qué todo lugar donde yo voy parece que hay muerte? ¿Por qué todo lugar donde yo visito siempre tiene que haber tristeza, dolor, desgracia? Voy a hablar al rey Acap y no hay lluvia. Voy al arroyo de Kerit y se seca. Voy donde la viuda y se muere el niño. ¿No han notado eso? O sea, Elías empezó a cargarse negativamente, a cargar esas emociones. Como que las quería reprimir, como que quería que su fe no desistiera. Pero un momento en el que Elías no pudo más. No pudo más Elías. Y miren cómo dice la oración. Quiero que me acompañen allí en sus Biblias. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Esa fue la oración que le hizo Elías a Dios en ese momento. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Y mire cómo Elías le habla al Señor en la oración. Y clamando a Jehová dijo Elías, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Usted ve allí como un sentimiento en Elías, ¿verdad? Usted ve que esas palabras como que cobran vida, cobran emocionalidad. Aún a la viuda en la casa donde estoy has afligido. Señor, ¿por qué? Si ya se quedaron sin agua, si ya el arroyo se secó, si ya esta mujer apenas estaba sobreviviendo con su niño, ¿por qué le quitas la vida? Elías se sentía culpable. ¿Y por qué se sentía culpable? Vea lo que dice el versículo 18. Dice, La viuda dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a mí memoria de mis pecados, para hacer morir a mi hijo? Por eso es que Elías estaba cargado emocionalmente cuando oró a Dios y le reclamó. Así como nosotros en ocasiones le reclamamos a Dios, le decimos, Señor, no entiendo por qué pasa esto. Elías dijo, mira Señor, esta mujer que ni me conocía me dio su último alimento, me dio hospedaje, me dio una cama, me dio un techo, ¿y por qué dejaste que ese niño muriera? Elías sentía que todo lugar donde iba había desgracia. Vamos un poco más adelante esta historia. Cuando Elías se encuentra en el monte Carmelo y Dios hace descender fuego del cielo, para Elías fue una gran victoria porque Elías dijo y pensó en su mente por fin, por fin voy a dejar de huir por mi vida, por fin se dieron cuenta quién es el Dios verdadero. Cuando tú ves la forma en la que Elías estaba en el monte Carmelo viendo a los profetas falsos de Baal adorando, les decía, griten más, vamos, vamos, su Dios tal vez está dormido o se fue de compras, pero tienen que llamarlo. Miren que ahí Elías estaba bajando la guardia, hasta lo estaba viendo de una forma jocosa porque dijo ya aquí se va a acabar mi problema, ya después de esto el pueblo va a hacer una reforma espiritual, van a tumbar todos los ídolos y van a recordar quién es el Dios verdadero. Pero sabe una de las cualidades interesantes de la depresión es que vienen después de un pico alto de estabilidad. Elías tenía una gran expectativa y nosotros conocemos en la Biblia que esa expectativa no se cumplió. Así como en nuestra vida a veces no se cumplen las expectativas que queremos. Querido joven tú te graduaste de 11 y tú planeabas al otro día ya iniciar tu carrera universitaria y no pudiste y si no sabes sobrellevar la situación la depresión puede tocar a tu puerta y vas a sentir que tu vida ya no tiene sentido porque entonces no pudiste entrar a una universidad todos esos planes que te trazaste no se cumplieron. Querías casarte joven pero llegaron los 30, 35, 40 y no te pudiste casar y la depresión está ahí como que queriendo entrar porque no se cumplen las expectativas de tu vida. Elías tenía una expectativa altísima y podríamos decir nosotros hasta razonable porque descendió fuego del cielo pero no fue eso suficiente para que el pueblo hiciera una reforma. Es más, la situación es hasta más dolorosa de lo que ustedes creen. En el capítulo 19 nos habla acerca del momento en el que estaba Elías huyendo y por qué sucedió esto. Cuando Elías fue a descansar esa noche a su casa que estaba descendiendo lluvia a torrenciales la reina Jezabel mandó un mensajero y le dijo lo siguiente venga para mí el peor de los castigos si mañana a esta hora Elías no está muerto como uno de los profetas de Baal. Yo creo que esa noche cuando Elías se acostó a esa cama yo no sé si a usted le pasa pero cuando llueve dan como ganas de quedarse en la casa durmiendo ¿verdad? Como la hora perezosa. Imagínese Elías después de todo el día estar en el monte Carmelo descendió fuego del cielo oró llovió llegó a la casa estaba lloviendo yo me imagino que se arropó y dijo wow esta noche voy a dormir como hace muchísimos años no he dormido por fin la gente se dio cuenta quién es el verdadero Dios y llega este mensajero toca la puerta Elías te van a matar sabe que en ese momento Elías cometió un error así como humanamente cometemos errores Elías quedó en shock Elías no razonó correctamente y dejó de un lado a Dios y empezó a huir desesperadamente dice la Biblia que empezó a caminar por el desierto con miedo de que Jezabel lo matara era una sentencia de muerte 24 horas de vida sabe bueno no somos nadie para juzgar pero que cree usted que hubiera sido lo correcto que cree que Elías debió haber hecho orar a Dios consultarle a Dios claro pero la desesperación le ganó recuerde que Elías estaba cargado emocionalmente y cuando llegó esa mala noticia Elías no razonó correctamente le dijo a su siervo quédate aquí y yo me voy solo y estando Elías solo allí en el desierto le hizo una oración a Dios una oración que es dolorosa Elías le dijo al Señor Señor quítame la vida porque no soy mejor que mis padres esa oración es tan significativa y a la vez tan triste estaba bien deprimido ahí no estaba él sentía que su vida ya no tenía sentido él sentía que su propósito había llegado hasta el monte carmelo y cuando en el monte carmelo ocurrió lo que ocurrió pero no tuvo los resultados esperados Elías entró en depresión Elías dijo yo no sé qué más tiene que pasar o sea ya descendió fuego del cielo que más señal espera el pueblo para que se vuelvan a los caminos de Dios y cuando por hacer eso otra vez recibe una sentencia muerte Elías dijo no Señor yo ya no quiero más yo me rindo me acuerdo cuando uno está en campaña y uno ha estudiado todos los temas y los ha presentado muy bien y cuando toda la iglesia espera y el pastor espera los bautismos ni uno solo y uno como que dice Señor y qué pasó así es uno como que también entra en cierta depresión allí claro porque tú tienes una expectativa y si esa expectativa no se cumple pues te lastima te duele no te gusta no es fácil no es fácil esta situación y Elías empezó a tener episodios difíciles miren que podemos empezar a ver algunos síntomas depresivos de Elías primero soledad segundo aislamiento tercero deseos de morir Elías sentía que su vida ya no tenía valor ya no tenía sentido porque había hecho lo inimaginable y aún así haciendo eso no había conseguido los resultados que él esperaba y dijo señor ya no quiero ser más profeta ya no quiero seguir luchando yo mejor me quedo aquí yo mejor descanso aquí en el desierto ya señor quítame la vida no sé no quiso quitarse la vida a sí mismo pero le dijo señor quítamela tú quítamela tú yo no soy capaz no sé si hay de pronto entre nuestros amigos y hermanos que están aquí en la transmisión que están pasando o han pasado por una depresión algunos dicen no eso son tonterías eso sin sentido la depresión es real y la depresión está matando muchísimas personas las enferma baja sus defensas su sistema inmunológico queda inactivo a expensas de cualquier enfermedad o lo peor que pueden llegar a ser acabar con su propia vida por medio del suicidio Elías estaba en una crisis y sabe que Elías dice la palabra de Dios que se quedó dormido se quedó dormido y cuando Elías cerró sus ojos no quería volverlos a abrir ya él dijo señor quiero dormir y quiero que ya se acabe mi problema se acabe la tragedia de mi vida y y no fue fácil no fue fácil lo que sucedió con con Elías mire como lo relata la biblia en primera de reyes capítulo 19 dice el versículo 5 y echándose debajo del enebro Elías se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate y come entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cosibra sobre las ascuas una vasija de agua comió bebió y que hizo y volvió a dormirse sabe que uno de los síntomas de las personas depresivas que no les gusta salir de su cuarto de su cueva de su habitación y no es porque haya pereza no es porque físicamente estén cansados es porque no tienen ganas de seguir viviendo aunque haya una emergencia o algo allá afriera yo me quedo aquí y aquí me quedo y me bloqueo mentalmente y usted no lo podrá entender hasta que pase por esa situación Elías imagínese en el arroyo de Kerit recuerda que era lo que le llevaba alimento a Elías era un animal cual era hermano los cuervos los cuervos le llevaban alimento a Elías pero cuando Elías estaba en la peor de sus crisis Dios envió cuervos no no que envió Dios dice aquí un ángel un ángel porque era la forma en la que Dios le estaba mostrando a Elías no te he dejado no te he desamparado aquí estoy yo contigo y siempre estaré pero mire lo que sucedió con Elías estaba tan mal que el ver al ángel no le provocó nada dice la biblia que ni siquiera lo vio dice que se despertó vio al ángel como que vio la comida oiga una comida preparada por los mismos ángeles yo creo que hubieran tenido buena sazón esa comida vio ser deliciosa completa se comió eso tenía muchísima hambre bebió y dice la biblia que se volvió a acostar a dormir y el señor le dijo Elías tengo otra misión para ti y él no me quedo aquí y se volvió a acostar debajo del enebro fue una una crisis fue una dificultad grande que estaba pasando Elías pero vean lo maravilloso de Dios que eso es algo que podemos resaltar mi hermano Nelson y es que Dios no nos desampara aunque nosotros a veces queramos darle la espalda a Dios queramos ignorarlo allí está Dios perseverando y mire lo que dice el versículo 7 dice y volviendo el ángel de Jehová vea que ya no dice un ángel sino el ángel de Jehová cuando el antiguo testamento habla del ángel de Jehová a quien se está refiriendo a Jesús a Jesús mismo es decir que Dios no envió ni un cuervo ni a un ángel raso cualquiera Dios envió a su hijo al ángel de Jehová para alentar a Elías así de importante es Elías y así de importante es usted y soy yo para Dios que Dios manda a Jesús mismo y dice que otra vez llegó el ángel de Jehová lo tocó diciendo levántate y come Elías porque largo camino te resta versículo 8 se levantó pues comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb el monte de Dios yo quiero una comida de esa imagínese esa comida lo recargó 40 días imagínese lo difícil que debe haber sido para Elías pero en esa soledad física Elías seguía luchando con esa depresión estaba solo solo lo único que hacía ruido eran sus pensamientos que lo estaban matando haciéndole creer que ya no tenía sentido y usted creyó y pensó ah bueno pues si llegó el ángel de Jehová ya que depresión va a haber en Elías pero mire lo que dice el versículo 9 cuando llegó al monte de Dios vea que el monte Oreb en el antiguo testamento es un símbolo de conexión entre Dios y la humanidad en el monte Oreb y dice el versículo 9 cuando Elías llegó al monte dice se metió a una cueva que lucha estaba teniendo Elías que lucha o sea la depresión duró bastante 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 hay diferentes tipos de depresiones hay depresiones que son momentáneas son leves según alguna circunstancia que hayamos vivido pero los psicólogos dicen que cuando la depresión dura más de 30 días ya es una depresión peligrosa y aquí pasaron más de 40 días en el que Elías estaba pasando por una depresión no era fácil lo que estaba pasando Elías Dios le dijo ve al monte y si Dios te dice ve al monte de Dios no es para que estés escondido en la cueva es para que estés en la cúspide del monte porque allí es con donde se comunicaba a Dios con su pueblo allí es donde se comunicó Dios con Moisés allí era donde Dios se quería comunicar con Elías pero Elías estaba tan mal emocionalmente estaba tan deprimido que se metió a una cueva entonces es por esa razón que Dios tiene que hablar con Elías y Dios le dijo en el versículo 9 vino a él palabra de Jehová la cual le dijo ¿qué haces aquí Elías? ¿qué haces aquí? vea que Jesús perdón Dios aquí no está fuera del monte Dios está en el monte pero dentro de la cueva con Elías Dios no le pregunta Elías ¿qué haces allá? como si hubiera distancia le está diciendo Elías ¿qué haces aquí? y ese aquí quiere decir que aunque yo esté pasando depresión esté pasando por problemas graves aquí está Jehová conmigo amén y te pregunta ¿qué haces aquí? ¿y por qué Dios hace esa pregunta? porque el plan de Dios no es que tú estés en la oscuridad de la cueva que estés escondido lamentándote por tus problemas tus dificultades nunca ese es el plan de Dios hay un pensamiento tan equivocado y es que Dios se goza en la destrucción en las lágrimas en el dolor humano como si estuviera allí viendo con severidad como el ser humano sufre eso es mentira y en esta historia vemos como Dios mismo está buscando a Elías ya no es un cuervo ya no es ni siquiera el ángel de Jehová ahora es Dios mismo hablándole Jehová diciéndole Elías ¿qué haces aquí? y mire lo que dice Elías mire lo que le contesta vamos a poner la lupa en sus palabras versículo 10 respondió Elías he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares han matado espada tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida vamos a desglosar esta oración y con esto terminamos esta sección Elías está diciendo si yo estoy acá es por serte fiel a ti porque yo fui celoso porque yo te obedecí Señor y mataron a todos los profetas y no sé por qué entre todos esos profetas que mataron no sé por qué no me mataron a mí también porque yo fui el único que quedé con vida y ahora que soy el único que queda con vida ahora me buscan para matarme Señor no entiendo ahí estaba luchando Elías con Dios Señor es por ti es por tu causa que yo estoy aquí por eso estoy así qué crisis tan grande qué pasó con Elías será que se mantuvo en esa depresión será que el Señor le recuperó bueno quédese atento porque ahorita vamos a la segunda sección de esta temática sigamos en un espíritu de adoración en este espacio en Christ FM que tiene esa idea en algún día cuando le llegue la depresión lo va a afectar demasiado y usted no va a tener herramientas para poder levantarse la depresión es una realidad y para poder superarla lo primero es reconocer que la depresión existe como una enfermedad y puede ser incluso crónica en el peor de los casos según algunas estadísticas aquí en Colombia del periódico El Tiempo más del 66% de los colombianos han padecido algún problema de salud mental más relacionado con la depresión y en un estudio que se hizo recientemente aquí también en Colombia el 45% de los jóvenes pasa por depresión el 18% hombres y el 72% perdón 18% hombres y el 82% mujeres eso hay que tenerlo muy en cuenta las mujeres son más propensas a la depresión que los hombres no quiere decir que a los hombres no nos suceda eso también también nos puede ocurrir y como decíamos en la primera sección puede que se dé por expectativas en la vida que no se cumplieron que a veces nuestros planes no se dan como nosotros queremos y hay tantos casos diferentes hablábamos aquí con nuestras amigas del equipo de Chris FM que ya estaba embarazada justo al terminar su carrera y se graduó embarazada y pues después del embarazo las emociones de las mujeres postparto son muy muy delicadas muy cuidadosas y muchas de ellas llegan a una depresión postparto porque ese parto ese niño que llega tal vez en ese momento no estuvo planeado no sé cómo afrontar las situaciones mi vida profesional mis planes personales quedan completamente troncados porque un bebé absorbe necesita muchísima atención no es algo que solamente una semana y vuelvo a retomar mis actividades no es todo un proceso y así como ese caso de nuestra amiga hay muchísimos otros muchos casos estuve conversando yo con algunos jóvenes de nuestro colegio adventista algunos se les ha hecho difícil entrar a la universidad algunos recién se gradúan del colegio de una vez pasan a la universidad gloria a dios por ellos pero no a todos se les da hay unos que tienen que esforzarse más hacer más sacrificios para conseguir esos objetivos y si de pronto las cosas no se dan como tú quieres allí puede estar la depresión en la puerta tocando nadie mis queridos nadie es exento tenemos aquí como historia de la mañana al profeta elías el profeta de profetas diría yo un hombre maravilloso que pasó por depresión y como decíamos hace un instante no fue una depresión leve fue una depresión que duró más de 40 días andando por el desierto que cuando llegó al monte de dios lo que hizo fue encerrarse en una cueva y especialmente por eso el tema es el cristianismo y la depresión los cristianos y la depresión porque puede que así como tú como ocurrió con elías que estaba en el monte de dios pero estando en el monte de dios está escondido en una cueva puede que tú hagas parte de una iglesia que tú estés en los libros de una feligresía que estés asistiendo un sábado a la iglesia o entre semana o los días de culto y que estés pasando por depresión estás en el monte del señor pero estás en la cueva y puede que mucha gente no se dé cuenta porque te gusta mostrar una bonita cara una buena apariencia llegas bien vestido tratas de limpiarte quitarte allí las imperfecciones quitarte las ojeras que no vean que lloraste mucho que estás pasando por dificultad y no saben que estás luchando solo con ese problema y tratas de mostrar tu mejor cara vas a la iglesia y dices Dios le bendiga hermano amén y tratas de buscar respuestas que el señor te hable pero estás allí en la cueva aunque estés en el monte en el monte de Dios retomamos lo que decíamos en la primera sección Dios le dijo a Elías cuando estaba allí en la cueva que haces aquí en otras palabras Dios le está diciendo Elías Elías yo no te creé para sufrir yo no te llamé al ministerio de ser profeta para que pases depresión jamás Elías nunca fue esa mi intención y sabe que Dios le hace una petición a Elías Dios le dice a Elías Elías sal de la cueva y sabe que pasó con Elías nos salió de la cueva recuerde que cuando una persona pasa por depresión hay algo mucho más fuerte que la propia voluntad la depresión es como una cadena que te ata hay gente que dice no eso son tonterías eso no existe eso es falta de trabajo es mentira eso es mentira eso es una enfermedad y la gente se siente inmóvil se siente incapaz no puede y Dios le dice a Elías Elías sal de la cueva y Elías siendo el profeta de Dios aquel que se puso valientemente delante de los profetas de Baal sin importar que hubiera perdido su vida allí estaba derrotado por una depresión y Dios le dice Elías sal por favor y Elías no sale y mire lo que dice la palabra de Dios vamos al versículo 11 de primera de reyes 19 le dijo Jehová a Elías sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y aquí que Jehová pasaba por allí y un grande y poderoso viendo que rompía los montes quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego así como el que descendió en el Carmelo pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y ahí sí que hizo salió ahí sí salió sabe que a pesar de que Elías estaba escuchando a Jehová mismo Elías no sentía a Jehová con él porque la depresión es como una venda que te hace sentir que tú eres el más desgraciado y miserable de la vida que a nadie le importas y que sin importar lo que te diga la gente no hay solución para tu vida para tus problemas no hay sentido imagínese lo que empezó a suceder Elías sentió un viento torrencial como se quebraban las peñas del monte la cueva empezó a temblar luego llegó un terremoto porque la naturaleza siente cuando está Jehová allí y tiembla la naturaleza tiembla cuando llega Jehová y tras de eso llegó un fuego que descendió del cielo pero dice en ninguno de esos estaba Jehová pero después de eso un silbo suave y apacible y Elías sintió que ahí estaba Jehová y cuando sintió la presencia de Jehová ya no pudo verlo a los ojos como lo hizo con los cuervos o con el ángel de Jehová cuando les llevó alimentos dice la Biblia que se cubrió el rostro y salió y otra vez Jehová le preguntó versículo 12 ¿qué haces aquí Elías? Elías le contestó exactamente lo mismo Señor estoy aquí porque he sentido un vivo celo por ti versículo 14 he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares han matado espada tus profetas y solamente yo he quedado y me buscan para quitarme la vida Elías le dijo ¿cómo no voy a estar así? anoche compartía con los hermanos de la iglesia Camino Acción de Malambo y hablábamos acerca de la historia de la viuda de Naín cuando Jesús se encuentra con la viuda de Naín que perdió a su hijo único imagínese perdió a su esposo perdió a su hijo esta mujer también creemos que estaba en depresión y cuando Jesús se acerca dice la Biblia en Lucas 7 11 que Jesús le dice mujer no llores sabe que si alguna otra persona me dijera eso a mí yo entro en conflicto porque si yo tengo aquí a mi mejor amigo y le digo oye un caso hipotético tengo problemas tengo problemas con mi esposa tengo las finanzas destruidas no veo sentido a mi vida y empiezo a llorar a llorar y a desahogarme con ese amigo y mi amigo solamente me dice ay pero no estés triste pero ay pero no llores tú dices ah si ya se solucionó el problema verdad pues sabe que Jesús le dijo a la viuda que estaba llorando a su hijo único le dijo no llores eso es lo que sucedió con Elías Dios le está diciendo porque haces aquí Elías y Elías como así que porque estoy aquí como así que porque estoy pasando depresión pues mira todo lo que me está pasando mira las desgracias de mi vida mataron a todos los profetas solamente yo quedé vivo me buscan para matarme y he sido fiel a ti y el ser fiel a ti me ha traído muchas consecuencias me quieren matar y estoy cansado de huir descendió fuego del cielo en el monte Carmelo no sé qué más tengo que hacer no sé qué más tenga que ver Israel para que cambien yo ya no quiero ser profeta y sabe que Dios suple las tres necesidades más grandes de Elías en su depresión y vamos a verlas la primera necesidad que Elías tenía era física tenía hambre y que hizo Dios llevó alimento me dio comida sabe Elías pasó dificultad pero Elías hambre no pasó llegaron los cuervos primero al arroyo de Kerit cuando estaba en Zareta una viuda una viuda pobre y Dios proveyó por medio de esa viuda pobre cuando Elías estaba debajo del enebro mandó al ángel de Jehová a Jesucristo mismo en forma de ángel para llevarle una torta cocida y una bebida preparado directamente en el cielo los chefs celestiales le llevaron el alimento ni siquiera maná fue alimento preparado y cuando Elías estaba allí con necesidades de alimento Dios siempre le llevó alimento amén primer necesidad que Dios suplió en Elías segunda necesidad Elías se sentía solo y eso era una de las cosas que lo llevó a la depresión Elías no tenía en quien desahogarse por eso reprimía tanto sus emociones Elías estaba desesperado Elías estaba desanimado y no había una voz humana que lo consolara no tenía un hombre en el cual recostarse estaba solo tenía un siervo y cuando supo que lo iban a matar le dijo al siervo vete no quiero que te maten a ti por mi culpa y se quedó solo y como suple Dios eso con el ángel de Jehová aquí está Jesucristo mismo pero sigue en depresión entonces Dios dice listo ahora voy yo mismo no voy a mandar a mi hijo yo mismo voy a ir al monte y oré para que Elías vea que yo no lo he desamparado y ahí es cuando en el silbo suave y apacible Elías siente la presencia de Dios una segunda necesidad suplida le da alimento y de la mejor calidad y suple la necesidad también de la soledad Dios le dice aquí estoy contigo nunca me he ido sabe que lo que pasa que los problemas nos hacen creer que Dios nos ha abandonado Dios nos ha desamparado y sabe cuál es el mejor ejemplo Jesucristo mismo que en su humanidad estando clavado allí en la cruz levanta su mirada al cielo y dice Eloi Eloi lama sabachthani Dios mío Dios mío porque me has desamparado querido oyente usted cree realmente que Dios desamparó al hijo nunca jamás el hijo y el padre uno solo pero en su humanidad Jesús sentía que ya no eran uno solo sintió en ese momento que eran dos que su padre estaba allí lejos y que él estaba ahí solo sufriendo las consecuencias del pecado pero sabe esto es lo maravilloso de esta historia que Dios sabe cómo nos sentimos Dios se pone en nuestro lugar Dios tiene empatía con el ser humano en las peores crisis y siempre está allí atento aunque el problema la dificultad la depresión te haga ver que estás solo jamás estás solo Dios está allí contigo y si tú lo crees así escribe allí en el chat Dios está conmigo escríbelo allí en el chat Dios está conmigo si tú crees que Dios está contigo en tus problemas en tus dificultades escríbelo allí Dios está conmigo amén la tercer grande necesidad que tenía Elías la necesidad de un propósito Elías creyó que después de descender fuego del cielo ya no tenía que hacer nada más dijo yo no sé qué más tengo que hacer ya hasta aquí llegó mi trabajo ya coticé las semanas me quiero jubilar del ministerio y Dios le dice no mire lo que dice la palabra de Dios verso 15 en el versículo 15 si Jehová le dio un propósito dice y le dijo Jehová ve vuelve por tu camino por el desierto de Damasco llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria a Jehu hijo de Minzi ungirás por rey de Israel y a Liceo hijo de Zafat ungirás para que sea profeta en tu lugar que misión otra vez yo creo que a Elías se le regresó la vida dijo por fin tengo un sentido para vivir por fin tengo algo que hacer vea que Elías llegó al monte el monte Oreb 40 días en llegar pero llega al monte Oreb como si fuera el lugar de recarga emocional porque después de Dios recargarlo y decirle aquí estoy contigo le dijo ahora sí devuélvete por donde venías devuélvete por el desierto de Damasco es como cuando usted tiene su celular y ese celular está en baja batería y usted lo pone a cargar eso fue lo que pasó con Elías en el monte Oreb usted puede pasar por depresión pero si está pasando por depresión en el monte Oreb el Señor lo va a ayudar el Señor va a suplir esa necesidad no le va a dejar desamparado Elías se recargó emocionalmente volvió a tener un propósito tuvo que ungir dos reyes el rey de Siria y el rey de Israel y después le dijo Dios bueno ¿quieres también descansar del ministerio? está bien te voy a nombrar un sucesor voy a dejarte un asociado vas a tenerlo de asociado un tiempo mientras lo preparas y ya después entonces tú le das entonces la autoridad y él va a continuar como profeta y Elías dijo bueno está bien eso era lo que yo quería también descansar y Elías muy juiciosamente se devuelve unge al rey de Siria unge al nuevo rey de Israel y nombra también al sucesor que era Eliseo y sabe en medio de las conversaciones de Elías con Dios Dios le dice Elías tú recuerdas esa oración que tú me hiciste una vez ¿cuál? esa del desierto debajo del enebro Señor quítame la vida porque no soy mejor que mis padres Elías le dijo al Señor sí claro yo me acuerdo de esa oración y le dijo Dios a Elías sabes Elías yo nunca voy a contestar esa oración jamás porque yo te amo tanto Elías que nunca te he desamparado nunca te he dejado y te amo tanto Elías que no voy a permitir que tú mueras y yo me imagino que Elías le dijo pero Señor todos tenemos que morir en algún momento y Dios le dijo sí pero tú no y es cuando Elías está con Eliseo cruzando el río que Dios manda un in driver celestial un uber celestial una carroza de fuego que le dijo Elías llegó el momento llegó el momento yo quiero hacer un minutito pastor y es que Dios sabe Dios conoce cómo cómo es la vida de sus hijos en estos tiempos finales en que nos ha tocado vivir las depresiones por las que pasan los hijos de Dios en esta tierra y con toda seguridad así como Dios vio a bien llevarse a Elías al cielo querido amigo querida amiga Dios también pronto los cielos se abrirán Cristo vendrá con poder y gran gloria y nos llevará al reino de los cielos amén quería decir eso pastor amén gloria a Dios sabe que Dios amó tanto a Elías que le dijo Elías mira tú ya cotizaste las semanas ya tienes lista la jubilación y Elías fue tan amado por Dios que Elías no conoció la muerte no la conoció y sabe otra cosa interesante una vez leí que él representa a todos los salvos en estos tiempos finales que también no pasarán por la muerte no conocieron la muerte así es y usted puede ver un episodio interesante en el libro de Mateo que es el del monte de la transfiguración cuando Jesús se encuentra con dos personajes bien particulares uno es Moisés que conoció la muerte pero que resucitó y Elías que no conoció la muerte vea que lindo contraste vemos allí así como Jesús el ángel de Jehová estuvo con Elías en el peor de sus momentos allí estuvo Elías también con Jesús con forma humana para apoyarlo y fortalecerlo en el momento del cumplimiento del plan de la salvación qué lindo maravilloso un Elías ya glorificado santificado sin depresión el que está allí arriba en el cielo junto a Dios es Elías disfrutando el Señor hay tres Moisés Elías y Enot así estos tres personajes y Elías tiene esa particularidad porque me gusta mucho la vida de Elías porque es una vida que nos muestra a Elías en su humanidad en sus flaquezas por eso yo siempre digo la Biblia no es un libro idealista perfecto la Biblia es un libro realista es un libro aterrizado que muestra al ser humano tal cual como es con sus dificultades y sus problemas así como Elías y aún así podemos ver nosotros que Dios no contestó la oración de Elías una oración equivocada y lo llevó al reino de los cielos dirijas y les acompañes no ha sido casualidad Señor que ellos se conecten a este programa o los amigos que también están viendo este canal en diferido quiero pedirte Señor por cada una de sus necesidades y de sus peticiones hay muchos querido Dios que necesitan salud espiritual por eso quiero pedirte Señor que tú puedas suplir esa necesidad tienen la necesidad de ti necesitan que tú seas el centro de su hogar por eso tócales por medio de tu santo espíritu para que puedan tomar buenas decisiones para que su vida Señor pueda tener un cambio maravilloso y que tomen decisiones de vida para vida eterna querido Dios hay otros que piden Señor la salud física hay algunos que están enfermos en sus hogares otros están en hospitales querido Dios queremos dejarlos a todos ellos en tus manos porque Cristo Jesús es el médico divino el médico de médicos tú nos creaste tú conoces Señor nuestro cuerpo y sabes querido Dios que es lo mejor para nosotros por eso en este momento te pedimos que pases tu mano sanadora sobre cada uno de ellos Señor que fortalezcas nuestra fe hay muchos otros que tienen necesidades económicas y de empleo Señor quiero dejarlos también en tus manos Padre porque tú sabes que necesitamos el recurso económico para vivir Señor para sostenernos tú eres nuestro Jehová Jiré nuestro Dios proveerá por eso quiero pedirte Señor que proporciones el empleo a todas las personas que lo solicitan y gracias de antemano te doy porque aunque haya falta empleo Señor tú nunca nos has desamparado siempre ha estado allí el alimento y el sustento en el hogar querido Dios pedimos por quienes necesitan sabiduría e inteligencia divina discernimiento para tomar decisiones importantes de repente hay alguien conectado en esta mañana que está pidiendo dirección divina porque necesita tomar una decisión trascendental en su vida ayúdale Señor porque tú has dicho Señor que el que esté falto de sabiduría puede pedírtela a ti Señor porque tú la darás en abundancia porque tú eres la fuente de la sabiduría porque tú sabes que es lo mejor para tus hijos querido Dios quiero pedirte por los hogares por todas las personas que ponen en tus manos Señor sus familias esposos esposas hijos padres abuelos nietos tú los conoces Señor visita sus hogares sánales fortaléceles querido Dios te quiero pedir Señor en esta mañana también por esos casos específicos de personas que están pasando por depresión que están encerradas Señor en sus cuartos en una cama que no encuentran un sentido Señor para su vida para que tú querido Dios puedas visitarles así como visitaste Elías que tú Señor puedas estar a su lado y suplir sus necesidades así como también lo hiciste con Elías querido Dios recuérdanos en esta mañana que tú para nuestra vida tienes un propósito grande un propósito glorioso y el más grande de todos es llevarnos a todos nosotros al reino de los cielos acompáñanos querido Dios bendícenos en el resto de esta mañana porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Gracias queridos oyentes por haber orado aquí con nosotros con el Pastor Juan Camilo y nos vamos Pastor a la tercera parte de este importante mensaje El Cristiano y la Depresión Muy bien les agradecemos por seguir allí conectados a esta transmisión a esta temática que creo yo que es tan importante la verdad es que esto surgió el año pasado estando yo en el distrito de Venecer Soledad inició año y me replanté un poco los sermones que yo predicaba los sábados considero que no eran malos sino simplemente que como predicadores debemos estar muy atentos a las necesidades que hay en la iglesia y en la comunidad en general y este tema de la depresión es muy importante poco se habla en la iglesia y lastimosamente poco se habla pero mucha depresión hay dentro de la misma iglesia y usted podrá decir pero pastor como es posible que haya depresión en la iglesia como es posible que haya depresión en el cristianismo bueno pregúntele a Lías pregúntele a Lías porque se deprimió si Dios siempre estuvo allí sustentándolo acompañándolo pregúntele a Lías somos de carne y hueso somos humanos y el enemigo se aprovecha de las enfermedades y también se aprovecha de la depresión para hacernos creer que Dios no nos ama hacernos creer que Dios nos ha desamparado y usted dice ay Dios se olvidó de mí Dios no contesta mi oración Dios ya no está a mi lado estoy solo estoy desamparado mentira esas son formas en las que el enemigo trata de de usar las circunstancias para alejarle a usted de Dios eso es como el joven que pecó cometió un error lastimosamente y cuando llega a la iglesia ahí está Satanás susurrándole al oído y le dice hipócrita pero que haces aquí en la iglesia si tú pecaste si tú sabes que eres así que eres esa en el cristianismo también ocurre mucho la depresión por fallas espirituales porque caí porque me equivoqué porque me tuvieron que disciplinar en la iglesia y eso puede ser una puerta en la que llegue la depresión a mi vida que ya no se dan las cosas en la iglesia como yo quiero que ya no soy lo que era antes eso también da pie para una depresión y el enemigo se vale de eso para que te hundas más que si estás mal estés peor que si estás hundido pueda ahogarte en ese problema para que no busques de Dios y creas que Dios te abandonó en la historia de esta mañana en la historia de Elías vemos nosotros que Dios nunca nos abandona que el Señor siempre está allí a nuestro lado recuerde que estaba Elías allí en la oscuridad de la cueva Dios le dice Elías ¿qué haces aquí? no te cree para el sufrimiento no te cree para que estés allí lamentándote y Elías dice he sentido un vivo celo por Jehová han matado todos los profetas a espada solamente yo he quedado vivo y me buscan para matarme y Elías estaba triste estaba desconsolado y Dios suplió cada una de sus necesidades primero tenía hambre mandó cuervos mandó una viuda mandó al mismo ángel de Jehová y finalmente Dios mismo fue allí delante de su presencia se sentía solo y Dios le dijo aquí estoy yo contigo no te preocupes cuando Elías estaba pasando por su depresión Dios no mandó cuervos Dios mandó al ángel de Jehová Elías siguió en depresión por más de 40 días y ¿qué hizo Dios? descendió el mismo al monte y ahí fue cuando Elías sintió un silbo suave y apacible y Elías dijo en ese momento realmente Dios nunca me abandonó realmente Dios siempre estuvo a mi lado yo creía que por este problema por esta dificultad que ya Dios no estaba conmigo que Él me había olvidado que ya no quería nada pero ahora me doy cuenta que siempre estuvo a mi lado es como ese lindo poema de las huellas sobre la arena donde la persona el peregrino pregunta Señor pero ¿por qué en la arena veo solamente dos huellas? y Dios le dice en el poema pues ve solamente dos huellas porque son mías porque te cargo en mis brazos nunca te he abandonado Elías recibió alimento Elías se dio cuenta que no estaba en soledad que Dios siempre estuvo a su lado y tercero Dios le dio un propósito a Elías ve unge al rey de Siria ve unge al rey de Israel y nómbrate un sucesor y Elías creía que ya iba a terminar su labor de profeta y Dios dijo no Elías yo te amo tanto que no quiero que tú conozcas la muerte sabe que Dios es la respuesta a las depresiones y los vacíos del ser humano no quiere decir esto que usted tenga que obviar o dejar de lado la asistencia psicológica si usted está pasando por una depresión una crisis mental difícil no espiritualice todo vaya con un profesional a que lo atienda pero le aconsejo que no deje de lado la parte espiritual porque las emociones y la espiritualidad están muy ligadas busque al profesional de las emociones al psicólogo en el peor de los casos un psiquiatra a veces es necesario pero busque también la ayuda divina busque de Dios vaya a la iglesia hable con su líder con su pastor con esa persona de confianza esa persona que usted siente que tiene autoridad espiritual y que usted puede abrirle su corazón Elías recibió una gran misión y cuando cumplió la última misión de su vida Dios le dijo bueno Elías prepárate porque nos vamos para el reino de los cielos y Elías se fue antes de tiempo oiga hace tantos años y ahí está Elías disfrutando sabroso delicioso a nosotros nos toca esperar hasta que Cristo venga pero Elías siendo un hijo juicioso obediente del Señor Dios le dijo voy a ser una excepción contigo voy a ser una excepción porque tú fuiste el que no me diste la espalda tú fuiste el que cuando no había más profetas tú eras el único que levantaste la mano y dijiste Señor eme aquí por eso te voy a premiar Elías voy a darte algo que nadie más había recibido antes voy a darte el regalo de la salvación Elías no conoció la muerte Elías no tuvo que bajar un sepulcro Elías se fue al reino de los cielos en ese carruaje celestial ahora Elías es un hombre renovado transformado ahorita está disfrutando del reino de los cielos Dios sabe cómo nos sentimos Dios sabe de nuestras dificultades a veces Dios nos contesta las oraciones como queremos a veces las cosas no pasan como nos gustaría que sucedan y finalizo con esto cuando Jesús estuvo en el Getsemaní un día antes de su muerte estaba luchando porque en Lucas 22 41 en adelante dice que Jesús oraba a Dios Padre y le decía Padre si es posible pasa de mí esta copa y sabe que para el Padre por primera vez en todos esos 33 años que Jesús estuvo en el mundo por primera vez le dijo a Jesús no y el anhelo de Jesús era no morir de esa forma Jesús sabía que tenía que morir pero en ese momento sabía que lo que venía adelante no era fácil y analicemos el episodio de Jesús llamó a sus discípulos más cercanos y les dijo orad y velad para que no caiga esa intentación muchachos ayúdenme a orar porque siento que llega el momento y que pasó con los apóstoles se durmieron se quedaron dormidos y Jesús se sintió solo y en esa soledad le dijo al Señor Señor pasa de mí esta copa y que le dijo el Padre no no se puede no hay otro camino la única forma de salvar a la humanidad es que tú mueras Jesús y de esa forma y sabe que para Jesús no fue fácil aceptar la voluntad de su Padre dice la Biblia que era humano era humano y que de su rostro salían gotas de sangre eso es conocido en el mundo de la ciencia como hematidrosis cuando una persona llega a un nivel alto de ansiedad de angustia de soledad que los vasos sanguíneos de su piel se empiezan a llenar de sangre y de sangre se llenan se llenan y explotan ¿cómo se siente tu cuerpo cuando tú pasas por una ansiedad un estrés una depresión de pronto se te cae el cabello se te brota la cara te dan más ganas de comer o dejas de comer pero creo que nadie ha pasado por lo que pasó Jesús sudar gotas de sangre y la oración de Jesús era pasa de mí esta copa pero Dios no respondió la oración como Jesús quería sino que le mandó un ángel dice la Biblia le mandó un ángel para fortalecerlo pero Jesús no estaba orando por un ángel pero era lo que necesitaba ¿por qué? porque se sentía solo porque los discípulos estaban dormidos y cuando Jesús estaba allí clavado en la cruz como dijimos hace un momento se sintió muchísimo más solo porque levantó su mirada y dijo Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? Dios nunca abandonó a Jesús pero la crisis que Jesús estaba enfrentando en ese momento le hizo creer que estaba solo no era fácil lo que estaba pasando en ese momento todo el universo estaba en entredicho estaba la expectativa si Jesús moría o no porque si Jesús decidía no morir no iba a haber salvación para la humanidad y Jesús tenía autonomía para decidirlo y es en ese momento cuando el Padre le da un último destello de luz a Jesús para que cumpliera el plan de la salvación cuando un ladrón clavado junto a él dice al otro ladrón ni siquiera tú en la última hora de tu muerte temes a Dios nosotros a la verdad padecemos pero este hombre ningún mal ha hecho y Jesús por un momento se olvida de todo y se queda mirando a ese hombre y el ladrón le dice a Jesús Jesús ¿te acuerdas de mí? yo hice parte de tu multitud acuérdate de mí cuando vengas en tu reino sabe que esa fue la fortaleza que necesitó Jesús y le hizo una promesa de cierto de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso eso fue lo que Jesús necesitó para cumplir el plan de la salvación volvió a levantar su mirada al cielo pero ya no para reclamarle a Dios sino para decirle Señor estoy preparado en tus manos encomiendo mi espíritu y murió Jesús en la cruz por ti y por mí ¿fue fácil para Jesús? claro que no ¿fue fácil para Jesús recibir un no de parte de su padre? por supuesto que no lo sufrió hasta el final pero Dios le proporcionó a Jesús lo que necesitaba para cumplir el plan de la salvación y así como ocurrió con Elías así como ocurrió con Jesús así también va a ocurrir en tu vida si le permites a Dios entrar en tu corazón tienes heridas emocionales tienes un corazón lastimado pues Dios puede sanar ese corazón estás pasando por una depresión Dios puede sanar tu depresión así como Jesús sanó miles de enfermedades la depresión huye delante de Dios porque Dios es el Dios de propósitos Dios es el Dios de planes Dios es el Dios que sabe que es lo mejor para tu vida estás pasando por una depresión entregale tu depresión a aquel que conoce tu vida entregale tu depresión a aquel que no te desampara aquel que no falla que es Cristo Jesús yo quiero invitarte en esta mañana a que pruebes a que intentes con Cristo Jesús no te va a desamparar tienes una necesidad económica material Él la va a suplir te sientes solo Dios te va a mostrar con mil formas que Él siempre ha estado a tu lado sientes que tu vida no tiene sentido pues Dios te va a mostrar tu propósito para que te des cuenta que tú vales mucho que vales la vida de Cristo Jesús recuérdate eso todos los días cuando la depresión quiera tocar a tu puerta dile a la depresión yo valgo la vida de Cristo Jesús mis queridos que Dios les bendiga vamos a finalizar con una oración allí donde estamos querido Dios que estás en el cielo gracias Señor por la bendición de tu palabra porque encontramos en ella el consuelo y la fortaleza que necesita nuestra alma puede que la depresión toque nuestra puerta o que en este momento alguien que está escuchando este tema esté pasando por una depresión queremos pedirte tú como médico sanador de la parte física y también del alma que tú puedas sanarnos Señor que tú nos puedas ayudar en los momentos de crisis y nos recuerdes que tú siempre has estado a nuestro lado bendice a todos nuestros amigos que están aquí conectados y que tu bendición nunca sea parte de ellos porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén